Porque hay jitomatazos. ¡Bravísimo! Oye, claro que sí, y bien contentos porque Diego Luna triunfanda. ¡A poco! ¡Qué padre! Y bueno, y Maguicha allá en el aeropuerto en España, en el aeropuerto de Madrid, allá, porque se va a Alemania. ¡Hola, tú que me traigan una playera! ¡Que te traigas a chichas! ¡Buenos días, Maguicha! ¿Hola? ¡Maguicha! ¡Hola! 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 Ayer se llevaron a cabo los premios Platino, de verdad. Hace mucho que no había una alfombra así. Y no nada más por pandemia, sino este premio Platino y esta alfombra que fue de más de 100 metros de largo, en forma triangular. Ahora sí, fueron todos los famosos. Sí, eran como los Oscar Latinos. ¡Qué padre! Eso es lo que ellos quieren. Y tenemos todos los detalles. Toda la semana los vamos a ir desmenuzando porque sí, tenemos a todos los famosos que llegaron. Así que, en esta ocasión, el premio de honor fue para Diego Luna. Le teníamos que preguntar, por supuesto. Él habla con mucho el nuevo lenguaje de inclusión, el por qué lo hace, a quién le dedica el premio y qué pasó con eso de ambulante. Esta casa productora que tiene junto con Gael García y que se le acusó de quedarse con millones de pesos la vez pasada en el sexenio de Enrique Peña Nieto, así respondió de todo. Sí, me da mucho gusto que esto esté pasando en Madrid. Hay mucha gente querida aquí, hay muchas historias que tengo con esta ciudad y con este país desde hace muchos años. Y aquí hay varios rostros. Llegué y me encontré con Fernando Trueba, que fue de los encuentros más bonitos, con Fernando y Cristina, que agradezco muchísimo cómo me recibieron hace veintitantos años aquí. Y así como esa historia, hay muchas y pues es una hermosa coincidencia que me lo vayan a entregar aquí. Nos toca replanteárnoslo todo. Nuestra relación con esta tierra que hemos destruido en nombre del progreso y el desarrollo. Nos toca vivir con mayor empatía y curiosidad por las otras y los otros. Una responsabilidad además que toca lo más íntimo y lo más privado. Y que debe acompañarnos en lo profesional, pero además transformar nuestro comportamiento en la arena pública. Nos toca sanar lo que nos ha pasado. No evitarlo. A mis hijos les dedico mi vida entera. Les dedico todo porque no hay nada más importante en mi vida que saber que mi vida tiene que ver con la de ellos. Es mi hija la que me corrige. ¿De qué me hablas? Mi hijo lo hace muy bien y mi hija es la que me dice ay, papá, así se dice, se dice así. No, hombre, mis hijos me traen el chico. Mi hija y mi hijo me traen el chico. O mis hijes. Venga, que estén bien. Hijes. Gracias. Bueno, pues ahí está. Diego Luna sí estuvo accesible, decente. Llegó con Marina de Tavira, por supuesto, que ahí estaba también la alfombra roja de los premios Platino. Y pues ya vieron, sí se enojó cuando se le preguntó lo de ambulante. Pero ya después salió contento con su premio, ese premio de honor, que la verdad es que se lo merece Diego Luna. Estos fueron... ¡Los Quintomatazos! Oye, pues súper bien merecido este premio a Diego Luna. Tantas películas con él que hemos visto y que la verdad pone a México muy, muy en alto. Claro. Definitivamente, la verdad, padrísimo verlo. Como tú dices que ha ido escalando. Y hasta en Star Wars nunca me imaginé verlo de la novela saltar hasta allá. Sí, claro. Qué bueno que hay los premios que reconocen a las personas de habla hispana. Claro. Así referente a los Oscars. ¿Podemos volver a conectarnos con Mahuicha, por favor? ¿Por qué? No, no se puede. Bueno, no lo tenemos, pero lo que pasamos ahorita sí se queda o no. ¿Por qué? Para poder verlo. Es que observé algo. No sé si ustedes se dieron cuenta, muchachos. ¿Qué observaste? ¿Qué fue lo que viste entonces? ¿Podemos pasar a Mahuicha lo que se ha grabado, producción, por favor? A ver, regresale. Quiero que ustedes vean, ¿verdad? Vean, además. Vean. Vean. ¿Estás viendo que es brava y enojona? Porque no se ha puesto con uno como yo. Ay, hombre. Y aparte está en Alemania comiendo salchicha francesa. ¿Cómo se llama? Alemania, salchicha francesa. Alemania para todo. Y mientras nos aventamos todo el reportaje de Maguicha, nos aventamos también una rutina de estiramientos. ¡Eso es tu mente! La señora se hizo todo el estiramiento en la entrevista. Pobre mujer, había hecho como 10 horas de vuelos. ¿Qué gachos son todos? Pues que disfrute de Alemania, no se quería Maguicha, ¿verdad? Así es, y bueno, pues ahí tiene toda la información. ¡Y los jitomatas! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tanto fueron los jitomatazos!